Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Hoy vamos a hablar del lugar, digamos, más inaccesible, del punto más inaccesible, más apartado, digamos, del mundo Por supuesto se encuentra, digamos, en el Pacífico Sur La mayoría de las personas, pues bueno, supuestamente la Antártida es el lugar más inaccesible, más apartado Digamos, de las zonas habitadas, por decirlo de alguna manera En realidad, hay, digamos, una isla en la Antártida Que forma, con otras dos, una de la isla de Pascua y otra, bueno, la isla Ducy me parece que es Forman una especie de triángulo, digamos, equilátero Quizás en muchos aspectos misteriosos, como el Triángulo de las Vergudas Ya hablaremos otro día de él Ya digo que este triángulo equilátero Cosa que su descubridor, un tal Lucatela, un investigador Que hizo, bueno, las mediciones El descubrimiento de todo este tema, por decirlo de alguna manera Se extrañó ante, bueno, eso No hay nada parecido a la Tierra Un triángulo perfecto, equilátero, entre estas tres islas En cuyo centro está, digamos, el punto más alejado de cualquier lugar de la Tierra O sea, estas tres islas son los tres puntos más cercanos Y están, bueno, 1.600 kilómetros me parece Cosa de eso La zona habitada más cercana está casi a 3.000 kilómetros Más cercana de, digamos, de este punto más alejado De el medio del mar, como se llama vulgarmente Los científicos, bueno, la llaman el punto nemo Ya digo, el lugar deshabitado del Pacífico Sur El lugar más inhóspito, más alejado de todo Como siempre, en estos lugares hay, digamos, distintos misterios Distintos sucesos Incluso eso Mitos, leyendas O incluso esos libros Es curioso como, por ejemplo, tanto Julio Verne Su isla misteriosa La, digamos, señalaba más o menos en esta zona Al igual que H.P. Lovecraft También, uno de sus, eso, de sus historias Uno de los autores de eso De misterio, por decirlo de alguna manera Más influyentes y más este de la era actual Y también, en esa misma zona Digamos que coloca una ciudad misteriosa Habitada por, es una criatura misteriosa Mitológica y demás extraterrestres Que Habita más o menos en la misma zona También en esa misma zona Incluso hace, no sé, un par de años Hubo un nacimiento de eso De un gigante Que, bueno, llamó la atención Del mundo de la ciencia En este caso el gigante era de piedra Es el nacimiento de una nueva isla La isla bebé Como le señalaron Ya digo que en los lugares más inhóspitos Más inaccesibles del mundo En realidad, ¿qué es lo que hay? Incluso pueden hacer eso Lo que quieran Los pocos que tienen, digamos Eso, pasaporte para Investigar, estar En todos estos lugares Tanto en la Antártida Que sabéis que tienen unas restricciones De accesos muy grandes Quizá a algunos niveles Se pueda llegar eso a la Antártida Pero luego ¿Cuánto puedes explorar de la Antártida? ¿Qué puedes explorar de la Antártida? Al margen de que se hace Hacen falta un montón de medios Para eso Supuestamente hacer estas investigaciones Pero ya digo Que es curioso que Mitos y leyendas muchas veces Se unan, digamos A la realidad Esta zona Eso, los lugares más inhóspitos Son señalados por escritores Tanto de nuestra edad Como Eso De mucho antes En esta zona Hace unas dos décadas Unos veinte años En el pasado milenio aún Hubo, digamos Un extraño suceso Y es que, digamos Un grupo de investigadores Y demás De oceanógrafos Y demás Pues estaban haciendo Sus investigaciones Y demás Y escucharon Grabaron Y demás Un Unos sonidos Que nada tenían que ver Por ejemplo Con los que grababan De Por ejemplo De Delfines De ballenas De Todo este tipo de animales Que sabéis que Bueno En Ondas de baja frecuencia Se comunican Y esas ondas Eso Se extienden por todo el mar Por decirlo de alguna manera Pues escucharon Y grabaron Unos sonidos Que eran Bueno Muchos Muy extraños Muchos De los científicos Los atribuían Digamos A alguna especie Desconocida Por decirlo de alguna manera Que podría estar En las profundidades del mar O cualquier historia de estas La explicación La explicación Que dio la ciencia Fue Que Bueno Esas Digamos Ondas electromagnéticas Esas ondas De baja frecuencia Se podrían de ver Aunque no lo pudieron asegurar Ni esto Ni esto Ni esto Digamos Tajantemente Si que fue una de las explicaciones Que dieron Que dieron Que bueno Los movimientos Digamos De las placas De hielo De que se rompen Y demás La fricción Que hay entre ellas Pues podían emitir Esas ondas De baja frecuencia Pero es extraño Que bueno Eso podría Estar sucediendo Casi Eso Continuamente Porque ese suceso Supuestamente Pasa muy a menudo Las Las roturas De trozos Y demás ¿Por qué no se Escuchan Más a menudo Todo este tipo De historias? Ya digo que Incluso El personaje este Esa criatura Mitológica De Lovecraft En esa ciudad Misteriosa Ya digo También Se comunicaba Con ondas De baja frecuencia Ya digo Casualidades De los cuentos Y los mitos Con algunas Digamos Con algunos sucesos Con algunas historias De la vida real Por decirlo De alguna manera Todo esto es Digamos Muy Relativo Ya sabéis Que Marcapeta Lo único que hace Es contar esos Cuentos Mitos Leyendas Algún apunte De realidad O algún apunte De ciencia Pero en realidad Todos estos lugares Es lo que os cuento Son súper misteriosos Por ejemplo Nos cuentan Que como es un lugar Tan apartado Inaccesible Bueno Las agencias espaciales Están La han usado Como eso Como una isla Vertedero Que está llena De eso De chatarra Espacial De También de mierda Por decirlo De alguna manera Que arrastran los océanos Porque ahí es justo Dicen Donde da la vuelta Las corrientes Giratorias marinas Y bueno Al dar la vuelta Sobre la isla Pues Plásticos Historias O sea Nos la muestran Como una isla Inaccesible Súper apartada Y bueno Que no merece la pena Pero ya digo Luego en realidad En los lugares Inaccesibles En los lugares Prohibidos De muchas maneras Unos eso Con publicidad Subliminal Sobre que Bueno Que vas a hacer allí Y otros Pues Eso Prohibiéndolos Tajantemente Sin cortarse Que hay En instalaciones Subterráneas Bueno Subterráneas O como les queramos Llamar Debajo del hielo En la Antártida Excavaciones Investigaciones Que se llevan Haciendo Décadas Y décadas Ya los nazis Tenían Digamos Sus instalaciones Secretas Supuestamente En la Antártida De que Acabó la guerra mundial Los tantos rusos Como norteamericanos Corrieron A eso A invadir Las Las instalaciones Tanto de los nazis Como bueno Todo lo que pudiera Haber en esa Antártida Misteriosa Que se esconde detrás De Bueno De cada lugar inaccesible Que se esconde detrás De Cada lugar Desconocido A la mayoría De las personas Darnos cuenta que Es como la luna Nos pueden mostrar Las imágenes Que quieran Que ya sabéis Que hoy en día Por medio de la tecnología Se puede crear Cualquier película Que parezca tan real Como la vida misma Máximes Y bueno Nos están hablando De planetas De historias De estas Que en realidad Lo único que tenemos A mano Las personas Es eso Una imagen Una luz Que nos llega Que bueno Al parecer Pasa por Distintos filtros Que son Bueno Las capas Electromagnéticas Y químicas Que envuelven Supuestamente La Tierra Formando Eso Una especie De cúpula Y que Tras pasar por Todos esos filtros Vemos una imagen Que decimos Bueno Eso es la luna Y es así Ya digo Las lentes Tanto a nivel De refracción Igual que la refracción Nos muestran Por ejemplo Muchas veces Como la historia Esta de De la Tierra plana Pues que bueno Al alejarse Digamos El sol Va bajando Aún manteniendo Digamos O sea Nuestra visión Hace como que va bajando Aún manteniendo Digamos El tamaño Debido a eso A que La refracción De la atmósfera La humedad Y demás Hace como un efecto lupa Que conforme se va alejando Eso vaya manteniendo Digamos El tamaño A nuestra vista Ya digo que son A puntillos Os cuento que Siempre lo mismo Me gusta dar a puntillos Enlazar situaciones Enlazar datos Y mostrároslos Para que eso Tengáis más puntos de vista Para analizar cualquier tema Y quiero que Eso Daros la verdad Auténtica Porque no la tengo Ni Eso Lo pretendo Simplemente Pretendo mostrar Eso Que hay Siempre algo más allá De lo que creemos En cualquier situación En cualquier cosa Siempre está La parte oscura La sombra Como la nuestra misma De la que seguro Hablamos también Algún día Y ya digo Pues Aquí con las historias De este triángulo misterioso Quizá tan misterioso Como el triángulo De las bermudas En muchos aspectos Pues Bueno Pues ya hemos hecho Otro ratillo A ver si otro día Echamos también eso Un ratillo Sobre el triángulo De las bermudas Y vamos Enlazando historias Por decirlo De alguna manera Ya sabéis Y lo que os cuento Siempre muchachos Pues que ya hemos hecho Un ratillo Ellas son Que somos uno Que soy otro tú Solamente Que no Deveje Cheg El ratillo Acabó Estoy Deveje Deveje Res